Señor Márquez, ¿se lleva hoy la victoria ante un acerrimor y blanco como usted le llama? Mira, muy contento de estar aquí con ustedes, ya que los acerrimor y blanco, abarratando el lugar y verdad. Un gran contento que lo debemos. Ahora el intromitido de Mente, aquí está presente. Yo sé que él tiene la fuerza, tiene la estatura, tiene las ganas de conservarse, de ponerse un sitio. Aquí estamos nosotros. Escoja. Muy bien, bueno, doctor Márquez. ¿Le gustaría enfrentarse a un máscara contra Cabellera contra el don Márquez? Claro que sí, tú sabes que bendita naturaleza he tenido errores. He perdido la máscara, la cabellera, pero no he perdido el espíritu. Los guerreros que somos aquí como atletas, como seres humanos, no soy perfecto, no soy Dios. Al contrario, los oficinados hay que convencernos ahí arriba del rey. ¿Y cómo? Con el crédito de estar con él, es en la madre, ahí arriba deben ser a otros lugares. Y más a los que vienen empujando. Blue Diamond le decía aquí en el vestidor que la máscara y la cabellera se defiende con los huevos. Los de grande gallina, creo que los de él mismo, porque ya me dieron tú una vez, pero no puedo hacerlo dos veces o tres veces. Aquí estoy. Que me dé la oportunidad, yo estoy para ello, para grandes oportunidades. ¿Y se siente contento? Vamos a verlo, ¿por qué no? ¿Es una lucha fiebre, sí? Pues usted sabe que no subimos a calentarnos, ni esquinas, subimos a por menos, a demostrar por qué estamos en este gran sitio como líneas, como estelaristas, como lo que somos. Muchos verdaderos luchadores, formando a través de nosotros a grandes atletas por la traición que hoy está sucediendo. Ya de mañana se viene una gran función en el Castillo del Terror. Mira, todavía no llega el mañana, no puedo hablarla el mañana. Hablemos de este presidente, de esta victoria que tiene Bayern. Se suma a las condiciones y a la experiencia de Bayern. Mañana, deja que llegue. La gente se le sigue entregando. No, afortunadamente estoy muy contento por el recibimiento de ellos. Gracias.